Bueno, buenas tardes. Yo creo que ya hemos dado tiempo suficiente para que la gente venga. Gracias. 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 NEO por invitarme. Y como me quedo sola en la mesa me vais a permitir porque tengo las dos gafas totalmente empañadas. Y bueno, voy a empezar con un pequeño vídeo de dos minutos y luego ya a ver si hablamos. Gracias. 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 Mil brujas sobrevuelan los cielos de distintas ciudades de todos los continentes. Gracias. Desc兩個 de la noche de la mañana. Gracias. A lomos de sus escobas, su paso despierta diferentes emociones y sentimientos entre las personas que las contemplan. Admiración, envidia, respeto o temor ante unas mujeres que sólo hacen lo que mejor saben hacer, aquello para lo que han nacido. Volar. 24 historietas, 90 páginas, 36 autoras de cómics. Periodistas, poetas, pintoras, escritoras, diseñadoras y youtubers conforman este libro colectivo titulado Mil Brujas. Voces diferentes y personales con muchísimas cosas que gritar a los cuatro vientos. No tengáis miedo de uniros a este ejército de mujeres valientes y curiosas. No tengáis miedo de volar libres junto a ellas. No tengáis miedo de ser revolucionarias. Y desconfiad de quienes prefieren princesas en apuros a mujeres inconformistas e independientes. Bueno, pues esto es lo que os comentaba Nerea de... ¿Cómo quito esto para que se vea nada más que la...? ¿Aquí? Ahí ya se ve... Ah, vale, vale. Es que aquí lo veo partido. Vale, pues nada. Deciros que hasta hace no mucho el cómic era un mundo sobre todo masculino. Entonces pasaba que las autoras de cómic estaban bastante ninguneadas. Entonces en las librerías y bibliotecas había como una estantería de cómics de chicas para chicas. Más o menos, ¿no? Entonces, bueno, eso ya se está normalizando. De hace un tiempo esta parte se está normalizando. Y nada, comentaros que de todas maneras hay mucho camino por recorrer. Y nos hemos puesto de acuerdo 37 autoras. Porque 36, pero se ha añadido una más. 37 autoras, estas que veis aquí. Yo no sé. ¿Se ve el ratón? Creía que se iba a ver. Bueno, pues me levantaré en algún momento entonces a señalar. Pensaba que el ratón se iba a ver ahí. Bueno, pues nada, que nos hemos puesto de acuerdo en hacer un cómic coral. Todo partió de una metáfora. Es decir, fue una de las autoras que comentó qué reacción habrá si pasan mil brujas volando, si recorren los cielos y tal. ¿Qué reacciones habrá? ¿De miedo? ¿De admiración? Entonces, bueno, pues con esa metáfora que representa un poco el movimiento feminista en estos tiempos, queríamos reflejar un poco las reacciones. Entonces, pues nada, nos hemos dividido un poco el trabajo. Yo la reacción que he cogido, ya veréis por qué, siguiendo la presentación que voy a hacer, la reacción mía ha sido de aquellos hombres que no solamente celebran y apoyan el vuelo, sino que además plantan cara a otros que quieren entorpecer o impedir ese vuelo. Entonces, ese ha sido mi enfoque. Bien, y vamos a seguir un poquito. Bueno, estas son las obras que tengo publicadas hasta ahora. Yo os voy a contar un poco cómo llegué a esto y un poco hablaros de estas obras. Y primero quería saber un poco, a ver, el tema de la audiencia. Esto, si os pongo esto, todos identificáis, todos y todas identificáis los personajes y tal, ¿no? Pues que están en todas partes. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Aquí conocéis estas obras? En general, si las conocéis. Algunas, bueno, algunas, Persépolis, por ejemplo, la de Monstruos, que ha salido ahora y tal. Como podéis ver en los reportajes de Joe Sacco, por ejemplo, o de Prisionero en Manthausen, ya no estamos hablando de aventuras y de risas. Ya estamos hablando de temas serios, ¿vale? Bueno, esto es lo que ahora se conoce un poco como novela gráfica. A mí ese término me gusta. Lo que pasa es que tengo compañeros que no les gusta, prefieren llamarle cómic social, ¿no? Entonces, os voy a contextualizar un poquito el tema, porque el tema de superhéroes y manga y tal, bueno, manga también hay bastante, manga social. A ver, a mí me gusta, pero yo, a mí lo que me, de verdad, no sé, me, o sea, admiro es todo este tipo de obras que tratan temas sociales, ¿no? Entonces, lo que os decía del término de novela gráfica. ¿Cómo surgió el término de novela gráfica? Pues es que, bueno, si veis aquí, en el Contrato con Dios, aquí pone una novela gráfica de Will Eisner. ¿Qué pasa? Que en una época en Estados Unidos, en que estaba DC y Marvel y todo eran superhéroes, y pues estaba Capitán América y tal, todo esto, pues Will Eisner publica una novela que no es de aventuras ni de risa, que es bastante pesimista, como oscura, bastante, con mucho peso narrativo, un guión bastante fuerte y tal, y dirigida a adultos, por supuesto, pero en viñetas, todas las viñetas. Entonces, los editores se quedan un poco diciendo, bueno, esto no es un TVO, esto no es un cómic. Entonces, un poco aquí, pues salió el tema de novela gráfica, ¿vale? Entonces, más adelante, con Maus, que incluso ganó un premio Pulitzer con el término ya acuñado de novela gráfica, ¿no? Ganó el premio de la novela, o sea, que ya a raíz de ahí, o sea, que esto es antiguo, no es una moda de ahora, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver algún ejemplo de cómic social que, bueno, Arrugas, si lo conocéis, de Paco Roca, y bueno, los demás, yo no sé si lo veis, estos son un poquito, pues unos ejemplitos aquí de sensibilización, de, pues bueno, está el tema del cáncer, el tema de las drogas, de la inmigración, pues bueno, así, distintas enfermedades y tal, un poquito de, pues bueno, de sensibilizar con estas cosas. Luego está el testimonio histórico y de denuncia, de esto, sobre todo ahora mismo en España hay muchísimo, de tanto de la guerra civil como de la posguerra. Entonces, pues historias que se están rescatando, que no han sido contadas, pues están apareciendo. Y luego, pero también aquí, por ejemplo, aquí abajo que veis uno que pone aquí, vivió, historia de un desahucio. O sea, también hay temas actuales que están saliendo, estamos todas bien. Que habla de las, bueno, las conocéis, ha sido premio del cómic, ¿no? Nacional. Pues bueno, más. Y de feminismo. Yo he empezado a investigar, digo, cómic social, pero con temática feminista, pues hay muchísimas, sobre todo, biografías. De hecho, a mí me ha pasado, o sea, yo he descubierto bastante, yo de Emilia Pardo Bazán, por ejemplo, yo sabía, pues bueno, un poco sus escritos y tal. Yo la he descubierto, he descubierto su biografía y, vamos, me ha impresionado. Y bueno, y ya veréis también el tema del voto, luego yo os contaré más adelante, el sufragismo en España. O sea, todo el mundo se queda con la anécdota de Clara Campamor, Victoria Ken, pero hay una serie de personas, entre ellas Benita Asas, por ejemplo, que es el eslabón, que era joven cuando Emilia Pardo Bazán y la apoyó y estuvo haciendo campaña para que entrara en la RAE y tal. Y luego fue referente de Clara Campamor en el sufragismo. Y Benita Asas la conoce alguien, o sea, es tremendo, ¿no? Entonces, bueno, estamos rescatando historias que no han sido contadas. Y luego también hay algunos más, pues por ejemplo, tenéis lo del fruto prohibido, que es, bueno, sobre el tema de sexualidad, temas que están saliendo ahora. El feminismo en otros contextos culturales, el movimiento femen, o sea, así un poco como ejemplos. A ver, esto ahora ya, bueno, ya puestos en contexto, os voy a decir cómo llegué yo aquí. Yo, bueno, siempre he sido muy comiquera. Empecé con Asterix, Tintín, tal, Mortadelo, y descubrí el Paracuellos de Carlos Jiménez, que cuenta, bueno, pues lo de los niños del auxilio social y tal, no sé si lo conocéis, supongo que sí. Y es muy fuerte. O sea, fue, yo cuando leí eso fue como un bofetón de realidad, diciendo, madre mía, y, o sea, te indignas, lloras. Entonces, bueno, pues un poco ahí ya empecé a buscar este tipo de publicaciones. Eso en cuanto a lectora. ¿Cómo pasé a autora? Pues resulta que, bueno, yo estaba en temas de voluntariado. Yo vivo en Madrid, en la zona del barrio de Lavapiés, que hay mucha inmigración, y entonces estaba con clases de español para inmigrantes. Entonces estaba sobre todo con el colectivo de mujeres, porque había muchas mujeres que no iban a clases de español si eran mixtas por problemas culturales, ¿no? Entonces se centraba sobre todo, había mujeres marroquíes, de Bangladesh, de pakistanís, y bueno, y ahí ya empecé a un poco como a entrar en todo este mundo del tema de la desigualdad y del tema de las mujeres y empecé a formarme en distintas cosas y, bueno, pues poco a poco me metí con temas de violencia, de violencia machista, de acompañamiento a mujeres y tal, y acabé en Médicos del Mundo, con personas en situación de prostitución y trata. Entonces esta soy yo, por ahí. Entonces, pues nada, íbamos a clubes, a pisos, estábamos en Marconi, en Marconi es un polígono que hay en Madrid, ha salido en cantidad de reportes, cada vez que sale el tema en televisión de, yo qué sé, de Ana Rosa, de estos, bueno, cualquier programa que hay de reportajes y tal, que tratan el tema de prostitución en España, van a Villaverde porque es que aquello es como un burdel al aire libre impresionante, que además está dividido por nacionalidades y, bueno, es tremendo, ¿no? Entonces nos pasábamos por allí y yo veía muchas cosas que no me cuadraban. Entonces esto fue un poco lo de que ya empezaba como a imaginar, digo, esto hay que denunciarlo, hablé con la gente de Médicos del Mundo, digo, vamos a, también a ver si podemos publicar este cómic y tal, y empecé, bueno, un poco con ello, ¿no? Aquí estamos en esto, que estuve buscando también que había como cómics publicados sobre el tema, sobre trata y explotación sexual, era tremendo porque, claro, la visión, os estoy hablando del 2012 que fue cuando empecé y se publicó el de Esclavas, que es el que os voy a contar un poquito, se publicó en 2014. Entonces resulta que los cómics que había que trataban este tema, los cómics sociales que trataban este tema, o trataban de las mujeres que habían caído en las redes, que pobrecitas, que cómo las habían engañado y lo mal que lo pasan, o hablaban de las, bueno, pasa igual con las películas, yo me acuerdo que hay películas como Promesas del Este o Venganza y tal, que te habla de mafias, de tal, de mujeres que las secuestran, de tal, que las engañan y tal, pero, y los hombres que pagan y que son los que ponen el dinero para que todo esto funcione, son invisibles, siempre, siempre, ¿no? Entonces no se habla, o sea, eso si no hay quien paga por ello, no existiría. Entonces no encontraba y al final, pues sí, encontré uno, que luego os lo comento. Entonces, en general, todo lo que había, por ejemplo, tenemos este de Sonrisas de Bombay y Flores de la Montaña y tal, que habla un poco de la captación. Entonces, es que era, mira, voy a leer esto porque es que esta era la tónica que suele haber, sobre todo, estoy hablando de 2014. Parece que las cosas han variado un poquito, ¿eh? Yo estoy leyendo este cómic, que, bueno, que habla un poquito de la ONG, que recoge a chicas, a mujeres que están en la calle y tal, y dice esta mujer en el cómic. A muchas niñas las venden sus propias familias a redes de prostitución de países vecinos, como la India. Allí las explotan sexualmente y las repudian cuando contraen alguna enfermedad. Entonces, solo les queda morir en las calles. La mayoría son llevadas a Kamatipura, el barrio de las luces rojas de Bombay, dice el Jaume San Llorente. ¡Bombay! ¡Oy, me faltó visitar Bombay! Tal, pues ya, pues la próxima vez que vuelva y tal, o sea, importancia ninguna, ¿no? Que me estás contando que las venden, que no sé qué y tal. ¡Ah, pues no he visto Bombay, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo, no sé, se normaliza. Bueno, si había uno, no sé si visteis uno que ponía historias de un putero. También os voy a poner aquí ejemplos porque, bueno, se vendió bastante y entonces era, es canadiense el autor. Entonces te cuentan sus historias, ¿no? Es como defendiendo la prostitución y tal y te cuentan sus historias. Entonces, aquí os pongo, esta viñeta es de una de las escenas en las que ve un anuncio y según ese anuncio, pues se acerca al prostíbulo a decir, a ver, quiero esto. Entonces llega una chica y tal y dice, no, esta no es la de la foto, o sea, esta ya la foto está mejor y tal, esta es más gorda, no me gusta. Y dice, no, no, perdona, me estáis engañando porque yo he venido aquí, esto es publicidad engañosa y yo no es lo que tal. Y entonces dice, bueno, se queja a la, bueno, en este caso la madame que está allí, se queja y dice, bueno, pues mira aquí, ven a la sala y pues escoger a cualquiera. O sea, es una anécdota que cuenta, ¿no? Bueno, pues en toda esta secuencia vemos a la mujer, la primera que estaba con él, diciendo, no, no, por favor, no te vayas, vuelve conmigo, no me dejes, no digas que no quieres estar conmigo, horrorizada. Pero es que además la dibuja que se la ve preocupadísima, claro, por las represalias que puedan tomar, ¿no? Nada, o sea, finalmente pues coge a otra y tal y la otra se queda, se ve a la madame, lo dibuja así, mirándola así mal. Y bueno, pues no sé, y esto, yo no sé, la falta de empatía en general, a mí me horrorizaba este cómic, pero yo he hablado con otros compañeros que lo han leído y tal y les parecía guay, lo veían normal, ¿no? Como, bueno, es otro mundo, ¿no? Que hay aparte. Esta es otra de las viñetas. Bueno, al final es como la continuación, al final elige a una chica que tiene, bueno, que la elige por los pechos grandes que tiene, pero tiene un sujetador, estaba claro, según lo estaba yo leyendo, estaba claro que había, había, acababa de padecer una operación de, pues eso, de aumento de pecho y entonces estaba con el sujetador y tal. Entonces, se queja todo el rato de que no se lo quita al sujetador y tal. Y además, pues una de las cosas que dice, pues está, está seca y no hay manera de entrar y tal, y entonces le dice, ¿tienes el duplicante? Y dice, no, no, no tengo tal, está bien, está bien. Entonces, termina, la está diciendo, esto no tiene que estar resultando agradable, pero si ella dice que está bien, supongo que estará bien. Vale. Otra, o sea, son distintas, ya con esta termina y tal. O sea, es decir, el único que había con que hablaba de los puteros, bueno, el resto de obras son invisibles, pues bueno, aquí le abre una, va un piso y le abre una cría, o sea, es que la dibuja, bueno, en plan Lolita, pero que se ve que es menor dibujada, ¿no? Y él ya lo dice, dice, yo creo que esta era menor, que no tenía la edad. Entonces, bueno, a todo esto se oía gente detrás y dice, oye, estás, estás, y dice, no, no, no te preocupes, porque dice, ¿qué voces hay? Dice, no, son mis amigos, te estoy separando de ellos. Dice, no, no, no te preocupes, está por estar sin mí. Dice, oye, tienes 18, ¿verdad? No eres menor y tal. Dice, no, no, tengo 18, soy legal. Y dice después, bueno, si ella lo dice, así será. Bueno, pues esto es lo que parece normal. Entonces, yo, como no me, bueno, esto, como se publicó en 2014, una vez pasados cinco años de la publicación, se puede descargar, o sea, sigue a la venta, se puede encontrar por ahí, pero vamos, que está en el Bosco, Bosco Reyes Toles, el dibujante. En su página se puede descargar perfectamente. Si ponéis, bueno, esclavas, Bosco, Alice, tal, lo veis, y viene la... Entonces, aquí yo empecé a pensar, las cosas que veía, empecé un poco como a, digo, esto se puede hacer un cómic, un poco denunciando el tema. Y, bueno, entonces, más o menos, lo monté, empecé a hablar con dibujantes. Había un dibujante que estaba también, bueno, en el barrio de Lavapiés, precisamente con inmigrantes, daba clases de dibujo, también gratuito para inmigrantes y tal, y ya hablamos con él y ya empezamos un poco a dibujarlo y a presentarlo a las editoriales hasta que uno, o una, que nos lo cogió. Entonces, ¿cómo me planteaba yo el cómic este de esclavas? Para empezar, quería poner el foco en los clientes, o sea, quería poner el foco en los que pagan por prostitución y los que iban allí a Villaverde o a los pisos donde íbamos nosotros. Pero no quería, porque la gente cuando hablas de puteros y tal, se imaginan, pues bueno, el típico, a lo mejor, así, rijoso, o que, no sé, que dicen, es que no hay manera por carácter o por aspecto, pues es que si no viene aquí, pues es que no va a conseguir ligar o algo así. Pero no, o sea, yo en Banconi veía cantidad de chicos jóvenes, majísimos ellos, que decían, bueno, que... Entonces, pues un poco lo que quería reflejar aquí, que, bueno, es a los, yo no sé si ocasionales o no ocasionales, pero vamos, un poco la frivolidad con la que acuden, que no piensan por un momento la realidad que puede haber en las mujeres a las que están pagando y que no tendrían en realidad ninguna necesidad de ir allí, ¿no? O sea, no son conscientes de lo que hay. Entonces, bueno, aquí lo que, lo que, en principio lo que iba a reflejar las diferentes, las diferentes características de las mujeres que podíamos encontrar en Marconi, bueno, tenemos, estaban las del este, que no van, pues bueno, rusas, bielorrusas, ucranianas, luego estaban asiáticas también, había chinas, sobre todo, lo que pasa, las chinas tenían, no había muchas porque es que están como muy escondidas, había dos por allí, pero bueno, es que cada nacionalidad tiene unas mafias y un modus operandi distinto. Entonces, por ejemplo, el tema de las rusas de las del este es de una crueldad tremenda y además, bueno, es, no sé, han salido ya en televisión, yo no sé, Cabeza de Cerdo, si os suena y tal, han salido como todos los temas de extorsión que, y todo, sobre todo, extorsión a sus familiares en el país de origen, porque dicen, bueno, ¿y por qué no denuncian? O sea, se han dado casos de que han denunciado y han matado a su madre o a su hermana en el país de origen. Entonces, bueno, el tema del este es como muy fuerte. Están las asiáticas, luego están las latinas, que tienen también, o sea, hay cantidad de latinas en España que ejercen la prostitución y es un poco, la mayoría vienen engañadas o piensan, porque él tampoco tiene muchas opciones de vida, piensan que sí, que van a ejercer la prostitución, pero se lo pintan, las engañan como diciendo, pues bueno, vas a poder elegir, va a ser tal, o sea, como algo que luego cuando llegan aquí, ni de lejos, ¿no? Es una explotación absoluta. Y luego, además, lo que les pasa a las latinas es que, en muchos casos, pues no se atreven, o sea, tienen libertad de movimientos, no es como las otras, que a lo mejor no las dejan salir, las tienen muy controladas. Las latinas lo que pasa es que se sienten tanta vergüenza o cuando hablan con su familia, a lo mejor, y no les cuentan lo que hay, ¿no? Es otro tipo de manipulación que tienen. Bueno, están sus saharianas, con el tema de, sobre todo de nigerianas y de más y de gana. Y bueno, y luego también quería poner un poco el prototipo de europea, española, portuguesa y tal, que también veíamos por ahí, y por qué están allí, ¿no? Entonces, bueno, os estoy contando un poco cómo empecé con todo esto, ¿no? Aquí me voy a extender un poquito más, luego ya vamos más rápido. En cuanto a los chicos, van a coincidir, ellas son cinco en el cómic, ellos van a coincidir de dos en dos. Ellos están todos comprometidos con temas sociales, ¿no? Que aquí vemos, pues, la plataforma es todo desahucio, ecologistas y tal. Claro, no sé quién me dijo una vez, claro, que los chicos de izquierda, no, no. O sea, yo quería equilibrar el tema y, por ejemplo, o sea, por ejemplo, mira, tenemos aquí, porque cuando lo hicimos era cuando estaba lo del 15M, el chiquito gallego que está en el entorno 15M, que, bueno, está con el tema de la justicia social y tal, pero luego también va a coincidir con la misma mujer, con un concejal de urbanismo canario, que es de un partido conservador, que está muy preocupado con el tema de las barreras arquitectónicas y de todo el tema de, pues eso, de la inclusión de la diversidad funcional y tal, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos aquí, que van a coincidir también ellos dos, este es un empresario de Salamanca, ¿no?, que es católico, que está con Cáritas a tope y tal, y van a coincidir la misma chica con un periodista de Madrid ateo, que es como muy… o sea, que no tienen nada que ver uno con otro, ¿no? Y, pues, como eso tenemos también el chiquito vasco, que esta es antitaurino y está con el tema de antitarino y tal, y coincide con la misma chica, con un terrateniente de Ciudad Real, que es veterinario, que está con el SOS de Galgos y tal, o sea, que en ese sentido están todos como comprometidos con cosas de ONGs y tal, pero, bueno, que otra cosa que tienen en común es que al final pagan por prostitución y no se plantean, o sea, están muy con el tema de los animales, el maltrato animal, y no se plantean estas mujeres qué vida tienen, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que reflejamos. Entonces, vamos a meternos un poquito, os voy a contar un poquito, también fue mi primera experiencia como autora, porque yo era muy lectora y tal, pero fue la primera vez como autora, entonces, bueno, coincidí con un dibujante que era un crack, Bosco es un crack y tal, y, bueno, os cuento un poquito, este es el empresario que decía de Cáritas, veis que esto es Salamanca, ¿no? Y aquí, bueno, un poquito los distintos planos del cómic, bueno, pues eso, el plano de medio, que es un plano así corrido, que van andando y se ve la cola de las personas sin hogar que están en el comedor social y demás, cuando otros recursos de la voz, claro, lo que tiene el cómic, el tema de cuando gritas y cuando hablas bajito, pues lo hacemos con el entorno de los bocadillos y con el tamaño de letra y demás, ¿no? Vamos a ir viendo un poquito. A ver, ¿cómo hacía yo el guión? Pues este es el caso que os decía, el concejal de urbanismo, ¿no? Pues yo le ponía un poco, página tal, pues no sé qué, tal, y lo que dice cada uno, y luego lo que le contesta, y con unos ejemplos de fotos y tal, entonces esta página, Bosco me plantea un storyboard diciendo, mira, pues yo lo planteo así, están en la reunión, que están hablando y demás, y bueno, pues tal, entonces yo aquí llegamos a un consenso, digo, sí, me parece genial, pero hay un par de cosas, por ejemplo, aquí cuando dice el de la oposición, que dice una grafieta y tal, así un poco fuerte, y el otro se desespera, pues digo, casi lo terminamos y subimos este arriba, para terminar esta página con el otro, así diciendo, madre mía lo que ha dicho, y luego otra cosa que veía, si veis la última viñeta, la que está encima, yo esos ojos los veía cambiados, digo, casi prefiero el de arriba como enfadado y abajo con los ojos cerrados como resignado, entonces si os fijáis en esa vista, a ver si lo pasamos, sí, bueno, veis, me cambió los ojos, este de aquí me lo pasó arriba, es total, entonces con esto así ya, digo, pues ya se puede dibujar, ya se puede dibujar, y este es el resultado, este es el resultado, y aquí hay más cosas, una vez aquí, por ejemplo, veis allí que hay una silla de ruedas, las otras viñetas me las ha puesto en escalera, para resaltar más el tema del obstáculo, de las sillas de ruedas, otra cosa que me comentaba es aquí, que está el fondo oscuro, claro, la pared es la misma pintura, sin embargo, va variando el fondo, y es porque, es un poco para que te entre en el subconsciente, cuando está al principio, que está más oscuro, está que no, que no, que no lo veo, que no me gusta, y según van hablando, y ya va como diciendo, pues bueno, está bien, y al final ya lo pone así como clarito, diciendo, bueno, vale, desarrolla lo más, y le doy una pensada, una cosa así, entonces lo vemos, a ver, este, este, bueno, estos son los ecologistas que van a una, una despedida de soltero, entonces hay uno que no, que no quiere, van a ir a una despedida de soltero, a un puticlub, entonces hay uno que dice que en él no va, y eso, ni que no, entonces, esto es que lo he puesto, porque es que merece la pena, el cómo lo enfocó, Bosco, entonces al principio me dice, está el amigo este que no quiere ir, lo hace un contrapicado, así para que se le vea como muy determinado, que no voy, que no voy, y el otro amigo detrás, más chiquitito, comiéndole la oreja, venga tío, que tal, por una vez, que no pasa nada, que no seas aguafiestas y tal, en la siguiente, me los pone, o sea, está rodeado, el amigo que no quiere ir, rodeado entre la basura y los argumentos, del otro que le insiste, y al final, esto ya fue cosecha de él, cuando estuvimos hablando y tal, lo de la botella, dice, bueno, pues he querido como reflejar los principios en la botella, que los tira la basura, me dice, no la mierda, pues ya voy, y luego también en el otro lado, ha querido hacer un poco, el colorido de ellos, de su vida libre y tal, y luego la oscuridad y las aristas, así de los cristales y tal, como un poco de la parte de trata y prostitución, entonces es todo como con metáforas visuales, lo que está haciendo. Entonces, en este cómic, otra cosa que hicimos, cuando hablaban ellas, las poníamos en blanco y negro, esto sí se lo comenté yo, en plan de, bueno, siempre que hablas en ellas y tal, y dos cosas, querían blanco y negro, y que mirasen en algún momento, que hablaran, mirasen al lector o lectora, o sea, en este caso, bueno, esta es española, que nos, es una, es la española, ¿no?, que nos va a contar un poco cómo ha llegado hasta allí, ¿no? Pues bueno, empieza pues con casa, pues una familia desestructurada y tal, entonces se escapa, se mete con un grupo con drogas, y bueno, esta es la calle Montera, otra calle de Madrid también, donde hay bastante prostitución, y luego ya Marconi, esta última viñeta, tal cual, o sea, nos acompañó el dibujante a Marconi, tomó notas, es tal cual, y aquí lo que me quería reflejar era, si veis, está el mismo punto de fuga, es otro recurso, o sea, está contando una historia, desde el pasado hasta el presente, entonces en el mismo punto de fuga, los está ampliando. A ver, y ya terminamos este, no sé cómo voy de tiempo, ya me avisas, o sea, me queda, pero esto nada, esto es otra manera de que veáis un poquito, aquí, bueno, ha querido dividir, estos son el chiquito antitaurino y el veterinario, que bueno, que están en, que coinciden con la misma mujer, en el caso de la autista, una de las cosas que queríamos ver, el chiquito vasco, que es el más jovencito del cómic, en realidad, su idea, que hemos querido reflejar en el cómic, no era pagar, o sea, consumir, prostitución, quería simplemente verlas, y vacilarlas, y burlarse de ellas, pues una cosa que veíamos en Marconi, que estaban allí, pasaban niñatos con el coche, y las tiraban globos de agua, y cosas, que dicen, bueno, o sea, servían como de diversión también, entonces eso lo queríamos reflejar aquí. y un poquito ya, con esto es un, el cómo, el cómo se hace el cómic, ¿no? Primero lo, como habéis visto, se hacían los bocetos, el guión, los bocetos, y una vez hecho el boceto aprobado, lo dibuja, lo dibuja a lápiz, lo entinta, o sea, el pasa, lo entinta todo, y luego eso lo escanea, una, el, con la tinta lo escanea, y en el caso de Bosco da el color y las, y los bocadillos ya en el ordenador, con un, con un programa que tiene para ello, ¿vale? Entonces, bueno, a raíz de eso, hicimos un par de cómics más, con, con ONGs, antes estaba con Médicos del Mundo, esto ya es con, con Cepaín, a raíz de lo de esclavas, me, me propusieron, porque íbamos a los institutos con el cómic de esclavas, y dábamos charlas y tal, y, y entonces, bueno, cuando hablábamos de feminismo, veíamos que los chicos se ponían un poco a la defensiva, ¿no? Como diciendo, esto va contra mí, entonces, queríamos un poco buscar referentes de, de hombres por la igualdad, ¿no? Entonces, estuvimos buscando y tal, y hicimos, también se puede descargar, si buscáis hombres feministas y tal, y ponéis mi nombre, sale y se puede, se puede descargar, entonces, ¿qué, qué reflejamos aquí? Es un poco un recorrido por la historia, entonces, empezamos, por ejemplo, con Pulán de Lavar, estamos en 1647, en 1647, Pulán de Lavar, que, que defendía, ¿no?, que la mujer que, que pudiera, empezamos sobre todo con el tema de, de la educación, ¿no?, que pudiera estudiar y demás, pero es que defendía lo que llamamos discriminación positiva, entonces, si, una de las cosas que, que decía, si históricamente se las ha arrebatado todo, todo lo que por derecho era suyo, así que, en justicia, se deberían promulgar leyes que fueran ventajosas para las mujeres, o sea, una de las cosas, así que, en mil, en 1647, estaba, bueno, en 1650, y pico, ya estaba comentando esto, Benito Jerónimo Feijó, también, pues bueno, escribió, también, a favor de, de que pudieran acceder a, a los estudios, ¿no?, entonces, aquí, lo que le pasó a este hombre, es que se le echaron encima a otros intelectuales, como diciendo, ¿cómo dices eso?, y tal, entonces, tiene esta frase, que, que también la resaltamos en, en el cómic, en grave empeño me pongo, no solo, a ver, no es ya solo un vulgo ignorante con quien entro en contienda, pues son otros intelectuales de la época, le estaban diciendo que no, y dice, ¿acaso defender a todas las mujeres, viene a ser lo mismo que ofender a todos los hombres?, entonces, hemos estado sacando cosas que todavía se ven, en realidad, bueno, está Stuart Mill, ¿no?, el tema del, del voto, sufragismo y demás, que además, una de las cosas que, que hizo es un contrato cuando, cuando contrajo matrimonio, claro, es que en el momento que se casaba, la mujer perdía todos los derechos, entonces, pues un contrato diciendo que renuncia, a cualquier pretensión, o sea, a cualquier cosa de derechos que tuviera, y tal, y que, que podía, entonces, bueno, lo firmó, es un ejemplo de, tenemos también, en este cómic, hemos buscado en otras culturas y tal, y tenemos a Casin Amin, que es egipcio, que estaba con el tema también de la educación de las mujeres, pero, pero también, en contra del niqab, o sea, no solo el hijab y tal, que llevan así, no tanto, pero el niqab, que, o les cubre la, la, la boca, o tenía que estar envuelto en ellos, en las clases, que es lo que, que decía, dice, es que, dice, vale, ya, ya tienen derecho a instrucción, pero, si están los otros libres, y estos tienen que estar todo el día así envueltos, es que no es lo mismo, ¿no? Es una de las cosas que dice, pues, no pueden interactuar libremente con el mundo, así, entonces, bueno, una de las cosas que dice, que si el problema de estar envueltos, es porque, bueno, pues, que pudieran, los otros darse por aludidos o algo, pues, dice, pues, entonces, a los que habría que velarlos es a ellos, esto, pues, bueno, lo decía en esa época, lo decía este hombre, por supuesto, se le echaron encima también, este es el padre de Malala, él, llevaba a Malala, la dispararon por, por ser hija de su padre, su padre, aparte de, de buscar la, la educación para la mujer, una de las cosas que, que decías, que era tremendo, que las niñas, en el momento que cumplen 13 años, ya no son personas, ya son el honor de la familia, el honor de los padres, y dejan de ser personas, entonces, es, y es una de las cosas por las que, que estaba luchando, entonces, bueno, esto está de, se puede descargar gratuitamente, este cómic, lo tiene Fundación Cepain y tal, y lo están utilizando bastante, un poco, para ver el, estos son ejemplos, vienen bastantes ejemplos, de hombres que han luchado por, por la igualdad, y por, por acabar con estas cosas, entonces, el del viaje, que es el otro, que hemos estado haciendo, aquí hemos, es el viaje, le hemos llamado al viaje, por lo que decía del viaje del héroe, que es un poco el, pues, bueno, son los chicos de ahora, que descubren el, el feminismo, por así decirlo, ¿no? Entonces, es un metacomic, en el sentido de que, al mismo tiempo que contamos la historia, y la trama, pues, vamos contando un poco, cómo se ha hecho, entonces, bueno, lo de las doce etapas, pues, apartimos con dos chicos, cada uno, bueno, uno va a estar situado en Canarias, tienen un nexo de unión también, ¿no?, pero uno en Canarias y otro en Madrid, porque, para todo lo que tratamos, ahora veréis por qué, que están instalados en su machismo de confort, y llega un momento que, por lo que sea, pues, se plantean, si ha habido una injusticia, si que, algún tema de igualdad y tal, entonces, dudan, se encuentran con un mentor, que les explica qué tal, empiezan y pasa algo, que hace que crucen el umbral, y se metan a descubrir, ¿no?, el tema. Entonces, bueno, esto es, pues, bueno, lo conocéis todos, supongo, el viaje del héroe, que está en casi todas las, se utilizan, pues, no sé, en la guerra de las galaxias, el señor de los anillos, entonces, que es calcao, ¿no?, todas las partes que pasan, y luego termina volviendo al mundo, donde estaba, compartiendo su, lo que había conseguido él, ¿no?, en este caso, pues, bueno, acaban también siendo abanderados de la igualdad. ¿Por qué dos héroes? En este caso tenemos dos héroes, pues, porque tenemos uno que lo hemos enfocado, que hemos tratado las cosas que podemos ver en nuestro entorno, ¿no?, aparte de la violencia machista, pues, a todos los niveles, pues, bueno, psicológica, sobre todo, y tal, y luego el acoso callejero, violaciones, agresiones sexuales, asesinatos, LGTBI fobias, bueno, la explotación sexual reproductiva, y tal, la desigualdad salarial, la tasa rosa, los micromachismos, la invisibilidad en los libros de texto, que eso yo lo he comprobado total con lo de Clara Campomor y demás, tremendo, bueno, y todo este tipo de cosas, ¿no? lo de, bueno, tenéis aquí el ejemplo, por ejemplo, que teníamos aquí los titulares de los periódicos, o sea, asesinan a una mujer, no la hayan muerta, que, uy, se ha muerto, a ver, la han asesinado, ¿vale?, y luego, ahora ya menos, pero cuando yo, cuando hicimos esto, en el AS, o sea, en los periódicos deportivos, las mujeres salían al final con poca ropa, con poca ropa, no salían, con temas deportivos, ¿no?, también un poquito, pero bueno, pues bueno, estas son las cositas que más o menos vemos, y bueno, y lo que decía, los roles de género impuestos, de tema de cuidados y demás, y también sus consecuencias, porque una de las cosas que estuvimos hablando con AIG, no sé si lo conocéis, que es la Asociación de Hombres por la Igualdad, que tienen unos talleres para hombres mayores en paro, por ejemplo, que es que es una tragedia, desde pequeños tienen inculcado, que son los que llevan el pan a casa, y además han tenido generalmente una vida, que estaban no tanto en casa, y no han cuidado a sus hijos realmente, y de pronto se encuentran que están en paro, que están en casa, y a lo mejor tienen hasta nietos, y no saben tampoco cómo hacer, y bueno, y acaban, pues le llaman malestares, por decirlo de alguna manera, pero bueno, tienen un tema de reunión de hombres para tratar estos temas. Entonces, bueno, esto es en nuestro entorno, el otro protagonista, bueno, es un cooperante, en este caso Médicos del Mundo, porque era lo que yo más conocía y tal, y entonces, pues bueno, aquí ya hay otros temas más fuertes, como la mutilación genital femenina, o los matrimonios infantiles, lo del honor, los crímenes, esto es lo del tema del ácido, que en la cara como crimen de honor, y ese tipo de cosas, bueno, pues esto es un poquito, entonces, como os decía, que es un poco el, el, un metacomic y tal, pues explicamos también cómo nos lo montamos, lo que os decía, tenemos el lado de Madrid y de Tenerife, y explicamos un poquito quiénes son los, los mentores, el, por ejemplo, hay siempre hay un, un protagonista y un antagonista, porque empiezan en el mismo punto, en el mismo, están los dos instalados en su machismo de confort, como digo, y uno va a evolucionar y hace un arco de 180 grados, pero y el otro no, el otro sigue y tal, y encima hay enfrentamiento con ellos, y eso, y luego pues están, aquí también los, los personajes secundarios, esto lo hemos cogido un poquito de la guerra de las galaxias, yo me he fijado bastante también en toda la trama con esto, en la guerra de las galaxias, los, los robots, los androides, son muy distintos, pero son, son, son inseparables, son muy amigos, son cómplices, pero son totalmente antagónicos, ¿no? Y le dan su punto de humor, y aquí, esto lo, se refleja en muchos, en muchos cómics, entonces aquí yo, en un lado tenemos, los, el personaje, los personajes secundarios, Asier y Alex, bueno, uno es un deportista, el otro es un friki de la informática, que está todo el día sentado con el ordenador, y tal, y bueno, son como muy distintos, y luego también, en otro lado tenemos a Paco y Alí, que uno es muy optimista, y otro pesimista, uno en todo el libro, ve el vaso medio lleno, el otro medio vacío, y tal, y eso pues también alivia un poquito, ¿no? Y bueno, les contamos eso como hacer un guión, un poquito, utilizando este tipo de cosas. Y, a ver, y ahora vamos, una vez pasado este tema, que era de ONGs y tal, estaba yo con el tema de, a ver, de la invisibilidad, de los logros de las mujeres en los libros de texto, ¿no? Y luego había una otra cosa, que no me sabían decir, tenía el tema del voto de la mujer en España, yo nunca entendía, es que me estálleva la cabeza, y no me lo sabían explicar, el por qué, es el único país en que el voto lo ha defendido una mujer dentro del Congreso, ¿vale? Entonces decía, a ver, si ya iban en las listas, y era diputada, digo, ¿cómo es que no votaban? No, es que había sufragio pasivo, y voy a decir, ¿eso qué es? ¿es sufragio pasivo? ¿es eso? O sea, y tal, pues bueno, pues ya investigando y tal, y ya leyendo los libros de Clara Campomor, que es, bueno, concretamente el libro del voto de la mujer, Mi pecado mortal, ¿no? Te explica todo, y tal, y ya leyendo eso, y es que, me lo estaba imaginando en viñetas, porque es que te explica, es a modo de diario, te explica todas las discusiones que tuvo con distintos políticos, te hablaba Alcalá Zamora, de, bueno, no sé, de Lerús, y tal, y él me dijo, yo le contesté, y no sé qué, y es que te daba los diálogos hechos, y digo, esto hay que contarlo, ¿no? Entonces, y luego tirando del hilo, bueno, aparte, que es que siempre, bueno, me he estado tres años, el primero con el que me puse es una mujer, un voto, y bueno, he estado tres, porque es que encima, lo bueno que tiene, es que la hemeroteca justo se liberó, y empiezas, y escribes, pues uno de octubre de 1931, y tal, y te salen todos los periódicos, y es que antes, como no había telediarios, es que eran crónicas, igual, o sea, entre que me describían todo lo que había pasado, que luego también están las actas de las sesiones del Congreso, que también están accesibles, entre eso, los libros de Clara Campo, amor y tal, es que tenías todo, y eso, y era desconocimiento, o sea, claro, que eso lo estaba yo descubriendo, y yo a quien se lo contaba lo estaba descubriendo, igual, y luego ya empezabas a tirar de los periódicos, y te empezaban a hablar de Benita Asas, que estaba en el APNE, en la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, y tal, y que estaba por el voto antes de Clara Campo, amor, es mayor que ella, y la tenía referente, era amiga de Clara, y fue la que le fue abriendo también, y empiezas a descubrir cosas, y bueno, y lo peor de todo ha sido, bueno, ya veréis si le echáis un ojo, ha sido acotar, que entonces me fijaba en el voto, nada más que el voto, vamos a ver el voto, y cómo empezaron la lucha del voto, y cómo se consiguió, y bueno, y nada, y bueno, y ahí está, que va por la tercera edición, y en los institutos me están diciendo, que es que claro, es una historia que no se conoce, entonces estaba yo con eso, cuando, no sé si conocéis a Amelia Tiganus, que también ha salido bastante, es una superviviente de trata, ha estado, no me acuerdo, me dice que son siete años, en prostíbulos españoles, es rumana, la trajeron engañada, bueno, al final la vendieron a, por 300 euros, como ya dice, a un proseneta español, y entonces empezó en Alicante, se ha recorrido varios prostíbulos del territorio nacional y tal, y bueno, ya ha conseguido salir, y desde que consiguió salir, pues está, bueno, haciendo activismo, ¿no?, por la abolición de la prostitución, a ver, la abolición, que se está hablando mucho últimamente, pero yo esto, yo ya lo tenía desde, desde que estaban médicos del mundo en 2012, la abolición es lo que funciona en, en Suecia y en otros países, que, que no es la prohibición, para nada, no es la prohibición, la abolición consiste en que, en, en acabar con las, con los tratantes y con los prosenetas, o sea, prohibir que haya quien se lucre, con el sexo de otras personas, o sea, acabar con el, que aquí son empresarios, en España, y no hay manera, entonces, es prohibir, lo que se prohíbe es el prosenetismo, ¿vale?, entonces, en otras cosas que están haciendo, en otros países como Francia o Suecia, es multar a, a los puteros, y, eh, ayudar a las mujeres, poner una serie de, de, de políticas de inserción y tal, para, para las que no quieran, eh, seguir ahí en ese mundo, tener la posibilidad de, de salir de él, ¿no?, ponencia, ¿cómo se financian en Suecia? Pues, porque dices, claro, es que eso es, es dinero, ¿no?, porque buscar, a ver, campañas para que las mujeres puedan hacer otro tipo de cosas y tal, pues, eso implica mucho dinero, pues, con el, el dinero incautado a los prosenetas, que, como, bueno, como es un delito y tal, pues, con eso, pues, lo, lo reinvierten en, en la inserción social de las mujeres. Entonces, bueno, Amelia está con la lucha de eso, y, y está continuamente y tal, eh, últimamente, eh, se ha metido bastante en el tema de, está en el, en el congreso, creo que el día 16 está otra vez, eh, esto me recuerda un poco porque, no sabéis si, ¿cómo se llama este, el, el pianista este que estaba con lo de la pederastia? pues, es que, es que Amelia está más o menos con el mismo tema, está haciendo una campaña, cogiendo firmas y tal, y no sé qué, por, para que se firme la abolición de la prostitución, siguiendo el esquema sueco, un poco, ¿no? El acabar con el prosenetismo, porque es que te das una vuelta por, por las carreteras y es tremendo, ¿no? Y, y lo que pasa ahí. Entonces, bueno, el cómic este, como yo más o menos conocía y tal, la conocía desde que hice lo de esclavas y tal, me llamó el, el editor y me dijeron que estaban queriendo hacer un cómic contando ella su historia, su historia de cómo llegó aquí, y de su historia de activismo y tal. Entonces, el guión realmente, ella, que ha escrito un libro y tal, lo tenía como bastante claro, yo lo que aquí, mi labor ha sido básicamente, traspasar su, lo que ella me había escrito, pensarlo en viñetas y bocadillos, y con el dibujante, pues, hacer un poco como de puente, ¿no? Pero la historia, realmente, todo lo que cuenta es, es de Amelia, ¿vale? Entonces, estaba con él la mujer y un voto, mientras me lo dibujaban y tal, que ya estaba más o menos cerrado el guión, pues, me surgió lo de Amelia. Y luego, pues, cuando salió una mujer y un voto, me encargaron lo de Emilia Pardo Bazán. Aquí lo que yo sufrí es que era, bueno, este va dentro de una colección, y es el número 5, que es una colección de biografías y demás, y tenía que ser 56 páginas. No os podéis imaginar meter la vida de esta mujer en 56 páginas, lo que cuesta, es que es impresionante la biografía de ella. Entonces, bueno, pues, ha sido también un poco, y ahora en esta misma editorial me han pedido que estoy ahora, el guión que estoy haciendo, que estoy elaborando ahora, es el de la expedición de la vacuna, la expedición de Balmis, pero lo estoy haciendo desde el punto de vista de Isabel Zendal y los niños, sobre todo, ¿no? De cómo vieron ellas todo el tema de esto, que era la única mujer que iba en el barco, además. Entonces, bueno, esto, por eso os cuento un poco cómo empecé con lo de esclavas, y con el tema de ONGs, de tal, y al final acabo aquí con cómics de encargo, casi. Y bueno, ya contaros, habéis visto un poco cómo hacía el guión, y cómo hacíamos el esquema con los dibujantes, y tal. Deciros que, bueno, que al final he estado con seis dibujantes distintos, y por ejemplo, este, que es el de Emilia Pardo Bazán, este no, lo hace en acuarela, lo único que pone son los bocadillos, o sea, son tan distintos, y además, tiene un nivel de detalle, o sea, te hace todo, pues no sé, el encaje, el tal, y a mí me encanta, o sea, es una dibujante, es Verónica, el Handix, es polaca, está fincada en Pontevedra, desde hace tiempo vino con Erasmus, y al final está con un gallego, y está fincada en Pontevedra, y nada, bueno, que tiene unos dibujos preciosísimos, y bueno, más o menos el guión, pues lo hago como lo habéis visto, y tal. Sin embargo, mirad, este es minimalista, estos son los dibujos de una mujer un voto, esta es Monse Mazorriaga, es catalana, es en Barcelona, y bueno, aquí para, cuando yo ya tenía montado esto, hay una, hay un grupo en Facebook, que se llama La Cantera del Cómic, que es una especie de Tinder de dibujante guionista, tengo este guión, hago estos dibujos, no sé qué, entonces yo dije que estaba haciendo una cosa sobre sufragismo, y tal, y bueno, que estaba buscando dibujante, y me escribieron seis, y al final me puse de acuerdo con Monse, y porque me encantaba, porque es que el dibujo que tiene, además es en blanco y negro, y es que parece, todas las fotos que teníamos de la época, y hay mucho documento gráfico de vídeos de la época, pues estilo charló, me hace mucha gracia, en blanco y negro, de estos y tal, que se ve a los políticos, y lo ha sabido reflejar con su dibujo, el estilo este del documento gráfico que teníamos. Y este es el de Amelia, por ejemplo, es muy realista, este, el dibujante, o sea, cuando me llamaron para ver si podía hacer el puente entre lo que había escrito Amelia y el dibujante, ya el dibujante ya estaba, ¿no? es Roberto García, y es muy realista, porque, bueno, a Amelia, a su actual marido y tal, es que lo tiene tal cual. A diferencia del de Esclavas, el de Esclavas, el estilo le llaman cartoon, que también Bosco no quería que fuera realista, porque dice, no, se trata de que, si es realista, te alejas, porque ves una que no te identificas con ello, pero si lo hago en plan cartoon, como que lo que quieres es un poco hacer un tirón de orejas a los chavales, que está muy por, no sé, maltrato animal, no sé qué, pero luego van ahí, que se vieran reflejados también, pues no quería hacerlo tan realista, era más cartoon. Entonces, bueno, aquí hay otro recurso, por ejemplo, una de las cosas que dice Amelia, que allí eran cuerpos dentro del burdel, dice, no, no hay personalidades, o sea, las tenemos, las dibujábamos sin cara, ¿estabais allí? O sea, o sea, algunas cosillas así que, que nos contaba. Ah, bueno, sí, luego, ya como, pasé tres años con la del voto, y el otro vino añadido, pues hacía mis guiños, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un libro de Pardo Bazán, que es la tribuna, que las protagonistas son las cigarreras de la Coruña, ¿no? Entonces, bueno, aquí está, que estuvo haciendo entrevistas con ellas y tal, para hacerlo. Que, por cierto, venía hablando con Erea de las cigarreras de Logroño, porque la protagonista del voto es una cigarrera de Madrid, yo estoy en vivo en Lavapiés, cerca de donde estaba la fábrica de tabacos, la real fábrica de tabacos de Madrid, y entonces estamos reclamando una estatua, por lo menos o algo, un reconocimiento de las cigarreras, porque el barrio se ha fundado en base a ellas y tal, y bueno, pues, y además buscaba documentación, y aquí las cigarreras de Logroño, o sea, están mucho más visibilizadas, y no sé, se las tiene en cuenta en Madrid. ¿Sí? Es que la gente ni sabía que había una tabacalera en muchos casos. Bueno, el caso es que veis, por ejemplo, aquí hablo de cuando está con lo de la tribuna y demás, y una de las cosas, en una, bueno, aquí es que tiene la cigarrera de la historia del mujer en un voto, pues, bueno, tiene una historia un poco así, con un chulapo, un poco, demasiado chulapo, entonces, pues, por ejemplo, aquí tiene un guiño, ¿no? De decir, está en la cuesta de Moyano de Madrid, donde hay los libros de ocasión que todavía están, y dice, ah, mira, tal, la tribuna de Pardo Bazán, tal, que lo tenemos ahí en la biblioteca de, por lo que sí tenían en Madrid era una biblioteca, y también tenían clases de enseñarlas a leer, de alfabetización y demás. Y luego, en el cómic de Amelia, pues, también, porque, ¿ves? Por ejemplo, también he hecho otro guiño a Clara Campamor, porque una de las cosas, o sea, cuando Clara Campamor exigió estar en la comisión de la redacción, de la Constitución, que al final se lo dejaron, eran las Cortes Constituyentes de la República, entonces, había 21 personas, que fueron los que, los que redactaron la Constitución, que luego se aprobó, y se empeñó, y la dejaron, o sea, habiendo tres diputadas en las Cortes, bueno, Margarita Nelken, Victoria Ken y ella, a ella la dejaron estar en la comisión de 21, y entonces le dijeron, ¿por qué quieres estar? Y dice, porque tiene que estar la mujer reflejada, y entonces una de las cosas que dijo, que una de las cosas que quería era abolir la prostitución, entonces, por eso lo ha puesto aquí, y de hecho, en España estuvo abolida la prostitución, al final, la aprobaron en el 30 y, pues no sé si fue en el 33, o sea, estuvo una temporada que se firmó la abolición de la prostitución, y la frase que tiene Clara Campamor es, porque he venido a defender que las mujeres estén en todas partes, y no solo donde los hombres vayan a buscarlas, entonces, pues me encanta la frase, y ahí la he puesto también, y, como que me queda ya, que terminamos, que ya me he pasado, vale, pues nada, esto era un poco también el último guiño, que aquí, si veis al final, dice, ah, en el siglo XXI, eso ya no pasará, no sé qué, porque dice, esto es una tertulia de Pardo Bazán, donde cuenta una historia igual que el tema de la manada del Pamplona, o sea, de una agresión a una modistilla, y claro, es que la modistilla llevaba una vida un poco, porque estaba que saber si ella se movía y tal, entonces, se marca aquí una historia totalmente, que es que lo lees y te pones en esa situación, entonces, bueno, comentarlo los distintos niños que hay, y nada, ya terminamos simplemente con comentaros, igual que hemos visto antes las 36 mujeres que nos hemos, autoras que nos hemos puesto y tal, pues contaros un poquito, cómo ha cambiado últimamente, he puesto dibujando la cuarta ola, y he puesto la gran ola de Hokusai, porque, por ejemplo, uno de los mangas que hay, es el de Miss Hokusai, que están reivindicando, es japonés, están reivindicando, que la cuarta hija de Hokusai, que trabajaba en el taller con él, hay varios de los cuadros, que llevan la firma del padre, que son realmente de ella, y están contando un poco esa historia, lo están, y lo están reivindicando, son estas cosas que están saliendo, y luego, pues un poco, así como una visión rápida de referentes, bueno, Alison Bachel, acaba de sacar el secreto de la fuerza sobrehumana, Liv Stronsky, que es lo que os decía del fruto prohibido, que habla de, pues bueno, de una historia de cómo se, de la sexualidad, de a través del tiempo, de cómo se ha manifestado, de la película y demás, y bueno, y tiene estos, que están también ahora, en las librerías y tal, y que merece la pena, Posy Simon, a mí me encanta esa inglesa, yo no sé qué edad tiene, es del cuarenta y tantos, tiene setenta y tantos años, y han hecho, son cómics policíacos, han sacado películas de ellos, incluso, y nada, son una maravilla, los de Posy Simon, con Maitena, Argentina, aquí llevamos un poco las viñetas, lo que hemos visto antes, viene a ser como novela gráfica, que te cuenta un guión y tal, aquí, bueno, son historietas y tal, tenemos a Maitena, os pongo de ejemplo, y aquí, a nivel nacional, Agustina Guerrero, con la volátil, ha sacado ahora uno, también, que se llama Compañera, creo, lo va a sacar, o sea, está pendiente de salir, pues no sé, Raquel Corcol, el Moderna de Pueblo, con Idiotizadas y todo esto, también lo veis en mucho en las librerías, Ana Belén Rivero, a mí me gusta mucho, es políticamente incorrecta, no tenéis más que ver los títulos de algunos de sus cómics, Flavita Banana, me encanta, a mí esta es la que más me gusta, estos son los tres, tiene una recopilación, los tres de arriba, son los tres álbumes que ha sacado de viñetas, bueno, son de este estilo, he puesto aquí un ejemplo, por ejemplo, la de allí me encanta, o sea, se está jugando la vida, y te has fijado que no hay que llevar sobacos sin depilar, o sea, de ese estilo, y ya terminamos, Raquel Riva Rossi, Lola Vendetta, aquí está, me gusta, porque ha sacado el tema, por ejemplo, Lola Vendetta y los hombres, para mí ese cómic, vamos, totalmente es un cómic de cabecera, este es un ejemplo de cómo se va formando el machismo con las cositas que se le van diciendo a las distintas edades, de un hombre no llora, de no sé qué, de no te dejes, tal, ese tipo de cosas, y como, bueno, como quiero reivindicar un poco el tema de los hombres por la igualdad, tenemos a Javi Rollo, que es un encanto, que ha sacado homo machus y laborachismo, por ejemplo, que lo voy a dejar aquí ya, con este ejemplo. ¿Y ya está? Aplausos. 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 Aplausos.